Hola, ¿qué tal mis amores? Hoy los saludo con mucho amor, con un color azul turquesa, pues hoy le vamos a orar, le vamos a hacer un rezo al Arcángel Raguel. Y disculpen, había estado perdida, lo sé, pero bueno, es que tenía unas ocupaciones de las cuales no había podido salir. Hoy nos vamos a consagrar a este hermoso Arcángel, hoy vamos a estar meditando en su nombre, orando en su nombre. Hoy mi cabello y mi maquillaje, miren lo que lindo, se los enseñé en un previo tutorial y se los voy a dejar antes o después de este video. Ahora los quiero muy relajados, muy concentrados, prendan sus velitas si tienen en casa, prendan sus inciencios. Esto de alguna manera los va a ayudar a atraer a esos ángeles que tanto anhelan en sus vidas y a que los ayuden en todas las metas que ustedes quieran, siempre y cuando sean buenas para la humanidad y para ti mismo. Entonces, vamos primero, como siempre, a aprender un poco del Ángel Raguel y de qué se trata este maravilloso ángel y cuál es su especialidad y qué podemos pedirle, por supuesto. Vamos a ver. La función principal de este bello Ángel Raguel es supervisar en el cielo la obra de todos los otros ángeles, para así trabajar juntos de manera armoniosa y ordenada, por supuesto. Según el orden de la voluntad de Dios. Así que, por esta razón, es a menudo conocido como el Arcángel de la Justicia o el Ángel de la Equidad. A Raguel le encanta defender a todos los desfavorecidos y puede ayudar a quien se siente despreciado o maltratado para ser más fuerte y conseguir más respeto. También controla las relaciones entre los hombres y los ángeles. Por eso, es conocido como el Ángel de la Justicia. Esta habilidad para mantener la armonía también se aplica a su trabajo con los seres humanos. Raguel es amigable su energía chispeante, cálida, confortable como en presencia de un amigo. Siéntete con él como tu mejor amigo. Así que debemos invocarlo cuando nos sentimos cansados, abrumados o en una situación extrema. Cuando creemos que se nos ha infringido una injusticia. Cuando tenemos que afrontar situaciones legales, ya que este hermoso Ángel Raguel se especializa en la resolución de conflictos, por lo que podemos solicitar su intervención si tenemos conversaciones con un ser querido, amigo o colega. Su discurso, por supuesto, aclara los malentendidos, aplana las disputas y hace justicia en los casos judiciales que tengas pendientes. Raguel ayuda con todo tipo de asuntos legales y carreras en el campo legal. Ayuda en entrevistas difíciles, firmando contratos, por ejemplo, en situaciones de divorcio y en todos los casos de situaciones judiciales. Interviene para lograr el equilibrio y la armonía y para resolver conflictos o disputas, para dar la bienvenida o hacer demostraciones a los amigos. Ayuda a perdonar, ayuda a encontrar paz y tranquilidad y también restaura la armonía en las relaciones rotas que quizás tengas. Este ángel tiene la habilidad de bajar la energía entre las personas para lograr las conciencias más pacíficas posibles. Así que el arcángel Raguel ayuda a que las personas que son tratadas injustamente o en desventaja, invocar su ayuda siempre ayuda a quien se sienta abrumado o manipulado. Incluso puedes hablar con Raguel en nombre de un amigo que es víctima de un abuso. Este maravilloso ser de luz nos ayuda a aumentar nuestra autoestima, a sin duda alguna la confianza con nosotros mismos y al descubrimiento de nuestros talentos. Así que te recomiendo que te pongas en contacto con él si tienes que tomar decisiones importantes que te involucran a ti o a otras personas. El ángel Raguel también ayuda a abrir el canal de comunicación con los ángeles y los muertos. Su tarea es llevar armonía y equilibrio a situaciones que están fuera del control o sin amor, que sin duda alguna él te ayudará. ¿Qué representa al arcángel o ángel Raguel? Vamos a ver su color de aura, es el azul turquesa como mi cabello, cristal, agua marina y su chakra es el de la garganta. Vamos a hacer de una oración al arcángel Raguel, enciende una vela azul y si quieres un palito de incienso. Aquí sugiero iluminar el fondo con una música dulce y relajante del género angelical. Cierra los ojos y comienza a respirar profunda y lentamente. Y cuando estés listo, invoca al arcángel Raguel a tu lado y pregúntale lo siguiente. Puedes hacerlo utilizando estas palabras. Arcángel Raguel, tú que estás al servicio de la justicia, te pido que intervengas en esta cuestión, ahí mencionas la cuestión que tanto te preocupa, y dices, estoy seguro y de buena fe que tú, ángel Raguel, serás capaz de operar en lo mejor de los casos para mí, restaurando mi situación legal. Gracias, que así sea. No necesitas ningún procedimiento especial para llamar su atención. Como todos los ángeles, él está aquí para ayudarnos, pero su intervención es particularmente donde se necesita una intervención urgente, realmente urgente, precisamente porque, te repito, él es el paladín y el rey de la justicia. Este ángel también nos va a ayudar a abrir el canal de comunicación con otros ángeles y muertos, y su tarea es llevar armonía y equilibrio a situaciones que estén fuera de control o sin amor. ¿Cómo puedes pedirle ayudas de arcángel? Bueno, pues solo tienes que decir unas palabras, como lo hicimos en voz alta o dentro de ti, como por ejemplo, Ángel Raguel, gracias por devolverle la paz a mi relación, mencionas el nombre de la persona, y también puedes pedir ayuda similar en nombre de otras personas que están en conspiración, incluso si no están directamente involucradas. Uno de los dones que este hermoso arcángel tiene es mediar y ayudar a la gente a ver lo que tienen en común, en lugar de ver sus defectos y de ver lo que los divide. Así que amigos, espero que hayan hecho esta oración con mucha fe, y que le oren mucho a este hermoso ángel, dependiendo su situación. Arcángel o ángel Raguel, quien es, le oren y cuando invocan a él. Su principal función en el Hibreo es que supervisen el trabajo de todos los otros ángeles. Él asegura de trabajar juntos en un armonía y orderly, according to the order of will of God. And for this reason, he is often known as the angel of justice and fairness. Raguel loves to advocate for the underprivileged and can help those who feel despised or mistreated. Ángel Raguel will undoubtedly help you to be stronger and to get more respect. He also controls the relationships between humans and angels. That's why he is known as the angel of justice. This ability to maintain harmony also applies to his work with human beings. Raguel is friendly. His energy is sparkling, warm and comfortable. You will feel like in the presence of your best friend. We must invoke him when we feel tired or overwhelmed by any situation. When we believe that an injustice has been inflicted on us and when we have to face legal situations since this beautiful Ángel Raguel specializes in conflict resolutions, so we can request his intervention if we have conversations with a loved one, friend or college to solve any problem. His sweet speech clears up any misunderstanding, flattens disputes and brings justice in court cases. Raguel helps with all kinds of legal matters and careers in the legal field as sits in difficult interviews signing contracts in diverse situations and in all cases of legal situations. He intervenes to achieve balance and harmony to resolve conflicts or disputes to welcome or demonstrate to friends. He also helps to forgive and to find peace and tranquility as well as to restore harmony in our relationships. Raguel has the ability to lower the painful energy of hatred between people to achieve the most peaceful consequences possible. Ángel Raguel supports people who are treated unfairly or at a disvantaged way. Invoking his help whenever you feel overwhelmed or manipulated it can help. You can even speak to Raguel on behalf of a friend or a loved one who is victim of abuse. This wonderful being of light helps us increase our self-esteem, leads us to self-confidence and the discovery of our talents. He also helps open the channels of communication with angels or people who have passed away to another life. I mean, who is dead. So if you anytime want to communicate with some loved one or some familiar who is not in the heavens you can actually help this angel to try to receive message of these people who is dead, to receive mental message if it's in on your dreams or even in the real life you can ask him to connect with the dead people and surely he will help you. His task is to bring harmony and balance to situations that are out of control or without love, without respect. What represents the Ángel Raguel? Let's see what is his aura color. It's blue like my blue hair, Turquesa. His crystal is aquamarine. Chakra is the throat chakra. Everything that has to be with the voice. So let's do now a prayer to the Ángel Raguel. Please, if you have a light in your home, even if it's blue or even if it's white, a candle you can just turn on or even if you want to use an incest stick that will help you to connect with this amazing Ángel. I suggest lighting in the background the sweet and relaxing music the most you have. It can be like a kind of Ángelical gender. Close your eyes and begin to breathe deeply and slowly and when you are ready invoke the Ángel Raguel at your side and ask him the following. You can do it using these words. Ángel Raguel, you who are at the service of justice, I ask you to intervene in this matter that keeps me worried. Please, help me to fix it. I trust you and you can be more detailed and go more deep deeper in these details. He likes details. I'm telling him that you are good in faith and that you are sure that he is going to be able to operate in the best case for you. Restoring all that is worried, all that is lost. So, thank you, thank you Ángel, Raguel, I know that it's done. So, you don't need any special procedures to get his attention. Like all Ángels, he is here to help you but his intervention is particularly when urgent things need intervention. It has to be an urgent thing and it's needed precisely because he is the paladin of justice. He also helps open all the channels of communications with Ángel and as I told you before, dead people or dead familiars. And remember, it will always be his task, his primary task to bring to harmony all the balance or disequilibrium situations, to put everything in equilibrium or everything that is out of your cultural or out of your hands. He will do it with all the love of the work. So, how can you ask these are changes for help? It's very easy. You just have to say a few words out loud or within yourself. Say for example, Ángel, Raquel, close your eyes. Thank you for you to resorting my peace and my relationship with this person to mention the name of this person. You can also ask for similar help or on behalf of other people who are in confidence even if they are not directly involved. One of the gifts of this amazing Ángel, Raquel, is to mediate and help people to see what they have in common instead or rather what defeats them. So, they have to join people and to move ahead with what you have in common, really in common. Okay, my dears? So, I think this is all for now. This is our amazing Ángel, 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 Raquel, you know that my entrepreneurship, Artemiel. All our paints, all our products are protected by the angels. So, it means that if you buy a painting or if you buy a product with us, you will have the energy of the angels in your home because me as a founder, I'm invoking them. Everything I do over my entrepreneurship, over my honey, over my paints are protected by the angels and they have the protection of the angels. So, this is the this is the bet I want to do. Esta es la apuesta que quiero hacer y realmente les mando muy buena energía porque a mí Los Ángeles me han hecho muchos milagros y yo sé que a ustedes también se los va a hacer cuando los aprendan a invocar y cuando, por supuesto, conozcan los productos de Arte y Miel. Te vas a quedar aterrado.